Señor me dijo que nomás te diga, lo digo o no lo digo, que todo va a volver a su lugar en casa, todo, todo, que no hay nada difícil para que Dios pueda poner todo en su lugar en casa. ¿Sentiste algo? Dejó de doler, dejó de doler, dejó de doler, dejó de doler, ¿te dolía? Mira, así, así de fácil Dios lo va a poner todo en su lugar. ¿Tú lo crees?